Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es arroba la radioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es arroba info radioactiva. Y también tenemos nuestra cuenta de mails, que es la radioactiva ok arroba gmail punto com. Allí nos pueden escribir si tienen alguna sugerencia de algún invitado a este ciclo. Antes de empezar también quisiera saludar a cada uno de ustedes que se fue uniendo a esta transmisión y sin perder tanto tiempo, vamos a mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para que se pueda unir a nuestro vivo y empezar con la entrevista correspondiente. Ahora esperamos un momento que nuestro invitado se conecte. Ahí está. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Te veo de costado. No sé si vos me ves bien a mí. Yo te estoy viendo como de costado a vos. Al sumo quizás tendrás que rotar la pantalla. Estoy tratando de rotarla, pero no me rota. A ver, esperamos un momento. Ahora sí, ahí está. Perfecto, impecable. Ahí sí. Un segundo porque como la tengo en un trípode. La voy a dejar en la mano que va a ser más fácil. Espera un segundito. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Ahí te veo perfecto. ¿Tú me ves bien a mí? Sí, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Todo más que bien. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista de la radioactiva. Es un gusto. Gracias por la llamada. Al contrario. Si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando el día de hoy y arranco con las preguntas. Sí, dale nomás. Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Mario Uberti. Es un periodista de la televisión uruguaya que ya lleva varios años dentro de su actividad y es reconocido por un montón de cuestiones, ya sea por su programa en su momento catalogado como Supersport, como también por los eventos que ha cubrido a lo largo y ancho del planeta, como es el caso de los mundiales, Juegos Olímpicos, carreras de Fórmula 1, entre otros. Así que Mario, cuando quieras, arranco con las preguntas. Daré nomás. Bien. La primera, justamente relacionada a lo que es el periodismo, ¿no? Porque hoy en día cuando uno habla del periodismo, muchas veces pasa que a los periodistas les pasa que dicen si sos periodista, lo primero que te preguntan es si sos periodista deportivo. Quería preguntarte a ti desde tu lugar si cambió mucho eso, ¿no? Porque antes eras periodista general y luego te especializabas en algo, no era solamente periodismo deportivo. Entonces quería preguntarte, ¿cómo lo ves vos al periodismo hoy? Bueno, mirá, por lo menos aquí en Uruguay la confusión que hay es entre periodista deportivo y periodista deportivo. Periodista deportivo para mí engloba mucho más. Un relator de fútbol es llamado un periodista deportivo. Si bien lo es, es una categoría diferente ante otro periodista que cubre varios deportes, que está enterado de todos, que puede transmitir dentro de los Juegos Olímpicos todas las disciplinas. Y bueno, creo que hay una diferencia, pero en cuanto a periodista o periodista deportivo, por lo menos en Uruguay se aclara mucho. Si sos periodista deportivo es una cosa, si sos periodista es como que estás en otros temas, ejemplo, política, lo que sea. Bien. ¿Y tú, desde tu lado particular, siempre quisiste ser periodista deportivo? Lo que pasa es que yo es como que nací con un gen deportivo. Yo cuando era chico yo tenía cinco años y mi madre recuerda que lo que yo hacía era esperar todos los martes de mañana para ir a comprar el gráfico, la revista. Apenas yo leía, porque era muy chiquito, pero ya me picaba el deporte. Después fui deportista toda la vida. Siempre fui bueno en los deportes, pero no muy bueno en ninguno en especial. O sea, jugué básquetbol, voleibol, fútbol, lo que te imagines. Y después tuve la dicha de pasar de una carrera de abogado que estaba en Ciernes por una casualidad a debutar en una redacción de un diario. Y ahí empecé a escribir de autos. Eso me llevó a la televisión. Y después hice 35 años ininterrumpidos de relatos de Fórmula 1 para Uruguay. También relaté en Argentina, en Canal 9, dos años. Y bueno, traje la NBA para Uruguay. Cubrí ocho Juegos Olímpicos, ocho Mundiales de Fútbol de Mayores, cuatro Panamericanos, siete Mundiales Juveniles. Y este año estoy cumpliendo 45 años de trayectoria en el periodismo deportivo. Podemos decir que sos todo un privilegiado. La verdad, con todo lo que viviste y lo que te queda, porque quieras o no, si da para rato esto, bienvenido sea. El privilegio es increíble porque yo siempre digo a mis amigos que encima me pagaron por hacer todo lo que me encantaba hacer. O sea, yo hubiera pagado por estar dentro de un Juego Olímpico con la cercanía que te da el acceso de una credencial válida para estar junto con los atletas en posiciones de comentarista. Hubiera pagado por estar en una posición de comentarista dentro de un estadio de un Mundial de Fútbol comentando a Uruguay. Y sin embargo me tocó hacerlo y realmente fue una mano del destino que me tocó en el momento preciso, en el lugar adecuado, cuando yo tenía, apenas pasaba los 20 años, para ingresar en un mundo que es el mío, evidentemente, porque lo disfruto. Hoy ya tengo 68 años, estoy retirado de la televisión, habiendo hecho muchísimas cosas porque no solo estuve en los programas, sino que produje muchos programas para otros. Me dedico a escribir para una página web que se llama motormario.com. Mi pasión de los motores sigue intacta y vivo prendido por streaming y por aplicación a lo que sea deportivo. Te digo, hasta las carreras de Tortugas voy siguiendo. Eso está bueno porque también habla como que uno, más allá de que quizás está alejado de un medio que es la televisión, un medio tan masivo en sí, sigue despuntando el vicio con su actividad. Y eso la verdad que también habla bien de uno que siga activo, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Y ahora voy a desarrollar de todo lo que hice, creo que va a ser un iPod donde voy a estar contando todas las anécdotas y los hechos que viví. Por lo tanto, eso me pone un proyecto en mi cabeza que me mantiene activo. Porque no es fácil. Yo tenía una vida muy, pero muy estresante, de mucho viaje, de mucha actividad y de repente el día que decidís retirarte porque ya estás cansado, porque tenés algunas nanas, te empieza a sobrar el tiempo. Supongo que a cualquier jubilado le pasa eso, ¿no? Y no sabes mucho qué hacer, sobre todo cuando antes te faltaba tiempo. Entonces el gran tema es ocuparlo, y si lo podés ocupar en lo que te encanta, mucho mejor. Lógico. Y justamente hablabas recién de la abogacía, que era otra cosa que había ahí a lo largo de tu carrera. Quería preguntarte que si en caso de no dedicarte al periodismo te hubieses dedicado de lleno a la abogacía, o te gustaba otra cosa también. No, la verdad que me estaba aburriendo mucho estudiando abogacía. No fue, fue la opción que me fue, que me iba quedando porque en realidad, por lo menos en Uruguay te obligaban a los 16 años ya a optar en tu camino académico, y de repente no estás para nada preparado, no sabes muy bien qué es lo que, qué es lo que, sabés lo que te gusta, pero no sabés si lo podés desempeñar, tenés muchas dudas, y te esfuerzan y elegís un camino. Yo creo que yo elegí abogacía por ese lado, pero justo cuando yo salí del colegio, me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo, cuando volví tuve que dar los exámenes libres, o sea que tuve que dar, por ejemplo, derecho romano libre, tuve que dar historia universitaria libre, era una cosa de pasarme días, días, todas las 20, no sé, 20 horas leyendo para poder dar exámenes, no era lo mío, sin duda que no era lo mío, pero empecé a trabajar en un estudio jurídico como cadete, y la casualidad es que el dueño del estudio jurídico era el dueño de un diario, y un día despidieron al periodista de automovilismo, y como él sabía que yo iba al automovilismo desde chico, de la mano de mi padre, que era un gran fanático, me pidió como favor si yo podía ir al autódromo, y después contarle a un periodista lo que había visto, y dije, sí, fenómeno, voy, pero en todo caso te escribo unas líneas, y después las corregís y las publicás, y bueno, escribí las líneas, las hice y las hice mil veces, le gustaron, y ahí quedé, y ahí empecé. Qué increíble de las casualidades, ¿no? Las casualidades de la vida, después lo conducen a uno, hablando metafóricamente, también conduce en ese camino a lo que a uno le gusta. Y sí, pero hay muchísima gente que si tú le preguntas, hay muchas cosas que parecen obras de la casualidad, pueden ser asignadas a obras del destino, pero no sé, alguna explicación debe haber para que yo justo encastrara en ese lugar, en ese momento, en lo que era mi pasión, porque yo leía deportes, vivía deportes, hacía deportes, y bueno, ahí se me abrió el camino, que después fui agrandando yo, porque fui ampliando mi horizonte, no solo dentro del automovilismo, sino a todas las disciplinas deportivas, porque te reitero, me encantan todas, tengo mi preferencia por el automovilismo, por el básquetbol, por el vóleybol, por la gimnasia artística, pero en realidad, si yo voy a un juego olímpico, yo te decía, cubrí ocho, reglaté gimnasia artística, reglaté en directo para Canal 4 de Uruguay, hasta esgrimas, finales de esgrimas, finales de béisbol, y yo sostengo de que si tú conoces por lo menos el reglamento de lo que vas a ver, difícil que digas que te aburre o que inmediatamente vas a cambiar de canal. Si te lo explican, si el que está comentando le agrega, le pone valor agregado a la imagen que ya dice mucho, te pica y te gusta. Lógico. Y justamente sé que a lo largo de toda tu carrera, lo digo con conocimiento de causa, también has hecho algo relacionado más o menos a lo que hace la radioactiva, que es, muchas veces, luego de cada evento internacional hacías muchas entrevistas con distintas personalidades. No quiero nombrar a una sola porque la verdad que estaría dejando de lado un millón de personalidades. Quisiera preguntarte, de todas aquellas que no entrevistaste, porque seguramente que te deben haber faltado un montón para hacer entrevista, ¿a quién elegirías para hacerle hoy en día una entrevista y por qué? Si tendrías un fundamento, claro. Mirá, después de haber entrevistado, tú sos joven y mucho joven, esto de Instagram es para jóvenes más que nada. Entonces, a muchos no les sonará Mohamed Ali, pero tuve la fortuna de entrevistarlo. Entrevisté a Michael Jordan, a Ayrton Senna, a todos los que te imagines, porque además el acceso periodístico a esas figuras era más fácil que hoy por hoy, que están rodeados de un cinturón de seguridad muy grande y donde solo te van a dar una entrevista si al gerente de marketing, por ejemplo, del equipo de Fórmula 1, le interesa tu medio, porque si tú sos un uruguayo que representas un diario que tiene tanto tiraje, que para ellos significa muy poco, como el mercado uruguayo, difícil que te vaya a dar una entrevista. Antes, tú ibas directamente al piloto o al periodista y le decías, te puedo hacer una entrevista, le ponías la cámara y el micrófono y la hacías nomás, y por eso podías tener esa cercanía. No sé de los que me decís, nunca me puse a pensar a ver quién me faltó, quién me hubiera gustado, porque me entrevisté a Pelé, a Mardona, bueno a Messi, a Messi nunca lo entrevisté. Messi me hubiera gustado meterme un poquito más, no tanto en el fútbol, sino en ese personaje que parece tan lejano, ¿no? Personalmente no sé qué piensa Messi de muchas cosas, no sé si a él le interesa que sepan qué piensa sobre muchas cosas. Sé que tiene una linda familia, extraordinario jugador de fútbol, parece ser un gran ser humano, pero me hubiera gustado, si él me dejaba entrar dentro de su ámbito más interno, haberle preguntado cosas. Me pasó que en la selección uruguaya yo estuve en una serie de programas llamados Trotamundos, donde viajé a la casa de cada uno de ellos, de los que salieron cuartos en el Mundial de Sudáfrica del 2010, y ahí pude vivir dos días con Luis Suárez, dos días con Cavani, y con algunos en la casa, con Muslera, con todos los jugadores de su selección, y meterme bajo la piel de ellos y sacar programas que, por ejemplo, en YouTube el ciclo tiene más de un millón cuatrocientos mil que ya ingresaron a ver los programas, donde se habla de fútbol, se habla de entrenamiento, se habla con los compañeros de los jugadores para que pinten al jugador algo más que como jugador de fútbol, y se habla de la familia y de otro tipo de cosas que creo que resultan muy interesantes para quien está mirando. Seguro, y justamente me hablabas un montón de personalidades reconocidas, hablabas del mundo del fútbol, justamente que hoy en día ya sea en Uruguay mismo, en Argentina, yo creo que a lo largo del mundo es el deporte universal, ¿no? Por excelencia, bueno, estamos en un año mundialista justamente. Te quería preguntar si a ti de chico o mismo de grande hay un jugador de fútbol que te encantaba y decís, tengo ganas aunque sea de ir a verlo en una cancha o de poder hablar con él para decirle cuánto lo admirabas o te pasó con algún equipo. De generaciones pasadas te digo que Fernando Morena fue excepcional, recuerdo haber ido un día al Estadio Centenario el día que hizo siete goles, siete goles en un solo partido y erró un penal. Yo podía haber hecho ocho. De la generación más actual, me encanta o me encantó siempre ver a Luis Suárez. La sorpresa de lo que podía inventar un jugador que no sabía nunca qué podía hacer. Él lo ha seguido desde que jugaba en el Ajax, desde que pasó al Liverpool, al Atlético de Madrid, bueno, en fin, hoy está en casi que en los últimos tramos de su carrera, pero espero que pueda ser un muy buen mundial de Qatar para beneficio de la selección uruguaya. Seguro. Y justamente hablábamos recién, ¿no? De Morena, para aquellos que no lo saben, es el máximo goleador de la historia del fútbol uruguayo, ídolo máximo de Pinerol, y también por otro lado lo nombraste a Suárez, el máximo goleador de la selección uruguaya, y jugador surgido de la primera división de Nacional. O sea, te das cuenta que en este sentido no hay, como por decir así, el dilema de las camisetas. Viste que a veces uno dice, no, porque tiene que elegir a uno de tal lado, o a uno de tal otro, o directamente a uno que no haya jugado ninguno de los dos, porque viste que siempre está eso de hoy en día decir, ah, no, porque este es cuestión de como los relatores, ¿no? A veces uno piensa que los relatores son más afines a un equipo que al otro, por la forma en que relatan, la forma que comentan, etc. El problema es que muchas veces para un relator de fútbol, yo no soy tan del palo del fútbol, por eso no se me identifica tanto, nunca he tenido problemas en decir que soy de Pinerol, pero al relator de fútbol que efectivamente trabaja en eso, en radio, por ejemplo, no le es fácil, frente a la violencia instalada que hay en la sociedad, estar en la calle y tener que aguantarse al hincha del equipo contrario, diciéndole cosas, o hasta pudiendo agradarle físicamente, entonces, por ese lado, es un poco complicado. No he tenido mayores problemas, sí sé de colegas que los han tenido. Claro, y justamente eso venía a relación de la próxima pregunta, ¿no? Pues si contabas de tu fanatismo, no sé si considerarlo así, pasión, simpatizante, de Pinerol, o hincha, quería preguntarte, ¿por qué se lo cuestiona el periodista deportivo, o al periodista de fútbol, como decíamos recién hace un rato, que pueda decir de qué cuadro de fútbol, sí, total, como se dice vulgarmente, es una persona como cualquiera de nosotros, que está bien, ejerce un trabajo todo, pero también tiene su equipo de preferencia y está más que válido. El problema es que son las cabezas de la gente que está observando todo eso, ¿no? Hay gente que es inteligente y que puede discernir fácilmente eso, de que un periodista es una persona y que tiene todo el derecho del mundo, porque antes fue niño y seguramente cuando fue niño le regalaron una camiseta o el padre de la hincha de ese club y él siempre fue hincha de ese club y eso no lo va a cambiar. O sea, el tema es que no altere eso su trabajo profesional, pero ese es el único problema. Ahora, frente a la gente que te juzga, hay gente que tiene muy pocas neuronas e inmediatamente ve a alguien que es del otro equipo como el enemigo. Entonces, eso complica muchísimo la relación, pero contra ese tipo de personas que de repente son violentas o no piensan o llevan a su situación complicada, estresante de la vida de estos días al fútbol y la radicalizan a poder agredir, por ejemplo, a un periodista, no se puede hacer nada porque es un problema social. Lógico. Y otra cosa que te guste más allá del periodismo en sí, del deporte, ¿hay otra pasión que te gusta? No sé, de repente mirar series, dedicarte a la cocina, yo te doy ejemplos que pueden ser cosas que a uno le gustan, ¿no? No, 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 mirá, la cocina me encanta comer. No sé cocinar, solamente lo básico. Otras cosas que me gustan, sí, miro mucho televisión, series, espionaje, la Segunda Guerra Mundial es mi hobby. Puedo leer de eso y mirar videos de eso sin ningún problema porque me gusta y en eso ocupo mi tiempo. Soy muy ansioso, es muy difícil que yo pueda leer un libro grande porque leo tres páginas y ya tengo que pasar a otra cosa. Entonces eso me dificulta la continuidad y el hilo de lo que estoy haciendo. Prefiero de repente leer diez artículos en quince minutos que pasarme los quince minutos en un capítulo de un libro. Claro, menos mal que por lo menos lees tres hojas y lo dejas porque si no sería peor que leas tres hojas y directamente vayas a la última para ver cómo termina. Sí, sí. El tema es que ya directamente no intento leer libros. No me nace. Y admiro a los que agarran de repente un libro de esos de cuatrocientas páginas, lo empiezan y los ves todos los días leyendo un poco, un poco, un poco, un poco. Y con esa constancia y esa tranquilidad que se necesita para poder hacer esa actividad, que debe ser espectacular. Es una distracción muy linda que llena mucho el tiempo, pero que a mí no me nace. Es un problema para mí. Claro. Y como uruguayos, ¿tienes alguna tradición, ya sea el mate, el asado? ¿Te gusta el carnaval, por ejemplo? Mirá, el mate no. Nunca tomé mate. El carnaval me gustan algunas cosas. Me gustan algunos ritmos murgueros. Aquí el carnaval se ha ido un poco para la izquierda. Se ha utilizado mucho como arma política. Entonces eso no me identifica. Es un arte, por supuesto. Admiro a figuras que están dentro del carnaval. Pero cuando las murgas utilizan, o lo que sea, parodistas, sus cantos y su arte para tratar de incidir en política, eso me aleja un poco de las cosas. Pero sí, sí soy muy musicólogo. Tengo mis artistas preferidos. Puedo escuchar mucho a Jaime Ross. Me encanta lo que ha hecho en su carrera. Ha hecho programas especiales de giras por Estados Unidos de Jaime. También puedo escuchar a James Taylor, que para mí es realmente un genio. No tengo ni que hablar de los Beatles. Tengo Hall & Oates, muchísimos preferidos. Y estoy constantemente en el auto, escuchando Spotify y buscando. Pero más que nada de la música de mi época o un poco posterior. La música de hoy, la que está de moda, no la entiendo y no me gusta. Directamente me produce inmediatamente el efecto de querer cambiar la sintonía. Estoy generalizando, ¿no? De repente hay cosas que puedan llegar a gustarme, pero en la generalidad no me gusta. Claro. Justamente hablabas de música, tanto en español como en inglés. Eso también hablaba de la diversidad, ¿no? De la música en sí. De las épocas también, porque quizás antes se hacía música más en inglés o más en español. Depende de la época, depende del lenguaje también. Justo me tocó a mí en una época de mi vida ser socio con una FM de Uruguay, FM del Sol, con los hermanos Vargas. En el momento en el cual se producía la transición de las radios importantes en la FM, del inglés al español. Y había una gran resistencia de los oyentes porque, al menos en Uruguay, la música que llegaba y la que más se tocaba en radio era en inglés. Hasta que empezó a desplazarla también la buena música en español y empezaron a convivir juntos. Yo soy más de la música en inglés, pero bueno, tuve la fortuna de ir a un colegio donde emprendí inglés, viví en Estados Unidos. Entonces, para mí no es solamente lo que suena, sino lo que entiendo de la canción y las letras de las canciones. Seguro. Y la última pregunta justamente es relacionada a lo que es el periodismo, ya sea general o deportivo, eso ya te lo dejo a ti elegir en la respuesta. ¿Qué periodista tenés así como preferencia en general, en el sentido de cómo habla, de cómo se desenvuelve, cómo comunica en sí? Porque también es un arte comunicar, yo creo que no solamente sentarse detrás de un escritorio y dar una noticia de cualquier tema, ya sea del deportivo o también de repente un tema policial o contar una noticia de espectáculo, por ejemplo. En la generalidad, me gusta un Jorge Lanata, me gusta cómo piensa y cómo fluyen las ideas de su cabeza hacia sus palabras, me gusta cómo maneja la producción de sus cosas. Yo soy un poco más acartonado en cuanto a la elección de periodistas. Los periodistas de hoy, muchos de ellos simplemente porque tienen carisma y porque la gente ve en ellos una identificación, los siguen y ellos piensan que son, con eso son importantes y de repente no investigan lo suficiente. Lo veo mucho en el periodismo deportivo, veo muchos comentaristas de fútbol, por ejemplo, que no le agregan nada a la imagen que de por sí ya dice mucha cosa. Y la función de un comentarista es investigar para poder aportarle al televidente o al que está escuchando la radio cosas nuevas. Entonces, ese tipo de periodista es el que me gusta. Habría muchos en la lista, pero están escaseando porque se está yendo a un periodismo mucho más banal y donde a muchos periodistas les alcanza con tener un par de patrocinantes como para ingresar dentro de una radio o incluso para poder tener un horario en televisión. Entonces, eso no jerarquiza la profesión. Bien. Y dentro del periodismo deportivo, ¿hay alguno que te guste? Más allá de que en Uruguay sabemos que hay muchísimos, ya sean de muchísima experiencia, voy a nombrar, sin incluirte obviamente, pero por ejemplo, nombrar a Jorge, a Silveira, a Eduardo Rivas, a Alberto Kessman, por decir, de los de la vieja escuela, como se dice vulgarmente, y también tenemos a los demás acá, que la verdad no quisiera nombrar a ninguno porque justamente me estaría olvidando de algunos. Quisiera preguntarte si hay alguno, ya sea de antes o de ahora, que te guste. Con Eduardo Rivas fue mi escudero durante 24 años, todos los domingos en Supersport. Primero que nada es una gran persona, tiene una memoria de elefante, conoce muchísimo, pero muchísimo de fútbol, y lo respeto, lo respeto mucho, ha hecho libros, después a los relatores de fútbol, podés tener tus preferencias, pero para mí, no los denosto con eso, porque son relatores de fútbol, y las veces que han probado fuera del relato de fútbol, no les ha ido muy bien. De Argentina, Bonadeo es un tipo que vi que siempre estuvo preocupado en formarse, en aprender y en trasladarle, lo que yo te decía, al televidente conocimientos. Se me escapa el nombre de quien hacía el deporte y el hombre. Capaz que tú sos muy joven para acordarte de él, pero los que escuchan y tienen algunos años lo recordarán. Un tipo que trasuntaba en lo que hacía, que sabía de lo que estaba hablando, y para mí eso es muy importante, que el televidente o el que te está escuchando sienta que tú conoces de lo que estás hablando y que tú le estás aportando algo más. Porque la televisión dice mucho, la imagen dice mucho. A mí si hay una jugada de fútbol, si la pelota pegó en el palo, se fue afuera o la tocó el arquero, ya lo vi. No hace falta que me lo comenten diez veces diciendo, le pegó con la cara externa a la pelota, pegó en el caño derecho, eso ya está dicho. O sea, vamos a generar algo nuevo con esa situación. Bueno, por ahí van mis gustos. Y entenderás entonces qué tipo de periodista deportivo es el que me gusta. Seguro. Así que, Mario, te cuento la cantidad de gente que te está saludando, ya sean seguidores de la radioactiva o seguidores desde tu lado mismo personal. Te cuento que es un montón. Bueno, no llego a leer uno por uno, les pido disculpas a todos. En nombre de Mario y de la radioactiva, les agradezco por haberse unido a esta transmisión. La verdad es que uno se siente un privilegiado, no solamente por contar con ustedes, sino como bien le decía a Mario, ni bien empezó esta transmisión, porque la verdad es que uno lo que busca con este ciclo de entrevistas es conocer a la persona más allá de su actividad, ¿no? Hay algunas cuestiones personales, obviamente no invasivas, pero que también es tan bueno saberlas para conocer a la persona. Sí, evidentemente, o sea, estás en el camino correcto. O sea, si yo quiero ver un programa y me presentan lo que yo ya sé de esa persona, directamente no lo miro. En cambio, si veo que un periodista le está preguntando sobre cosas que yo no sé, ya me empieza a interesar. Entonces, creo que en ese paso estás en el camino correcto. Perfecto. Así que, bueno, Mario, no te quiero robar más tiempo. Sé que detrás de tu vida personal, justamente desde recién la nombrados, también tienes tus compromisos, tienes tus cosas que hacer y que hayas aceptado esta entrevista. La verdad que lo valoro mucho, no solamente como persona, en mi caso particular, lo valoro también como periodista, como colega, que también uno, yo te lo he contado en vía privada, que también te conozco hace muchos años, desde, perdóname, nombrar la marca, no nos pagan las marcas, acá te cuento, así que la puedo nombrar sin ningún tipo de problema, desde la cabalgata deportiva Gilev, allá en los 90, incluso capaz empezó antes y no lo sé, yo te digo desde donde la sigo yo, pero uno valora enormemente que una persona con tremenda trayectoria, que justamente este año cumple 45 años en lo que a uno le gusta, la verdad es que me siento muy gratificado de poder hablar contigo, y te pido por favor que cierres tú mismo la entrevista, diciéndome si te sentiste cómodo con esta entrevista, que ese es el propósito fundamental, y que le mandes un saludo a la radioactiva, que sabes que te deja las puertas abiertas para cuando tú quieras hablar, bienvenido seas. Comienzo por lo último, un saludo a todos los que están atrás de radioactiva, que la siguen, estuve cuando me invitaste a que participaran en esta entrevista, viendo entrevistas anteriores, o sea, veo de estos múltiples intereses, y creo que el periodista tiene que ser un representante de los intereses de la gente, y preguntar a personas diversas, diversas cosas, y creo que en eso lo estás haciendo muy bien, y me he sentido muy cómodo, o sea, me gusta hablar de lo que hice, me gusta tratar de incidir en lo que puedo, por eso puedo dar una charla frente a estudiantes, para decirles por dónde van los caminos, por dónde entiendo de que pueden hacer las cosas bien, o que quizás se pueden frustrar, porque no es fácil iniciar caminos en el periodismo hoy, en estas épocas de vacas flacas, donde no se consiguen patrocinantes, para producir cosas, y entonces hay que hacer todo con mucho esfuerzo personal, y para eso se necesita mucha pasión, o sea, que eso es lo que tú te asuntas al estar en este camino, así que felicito esa pasión, porque la pasión es la que te lleva lejos. Te agradezco mucho por tus elogios, así que te mando un abrazo grande, seguiremos en contacto vía privada, y sabes que contás no solamente con la radioactiva, sino con mi persona en particular, para lo que necesites, aquí tienes a alguien que está dispuesto a ayudar también. Yo te quedo a tus órdenes, cuando tú quieras un contacto, estoy siempre dispuesto, te mando un gran abrazo, que sigas adelante, y que sigas haciendo las cosas muy bien. Dale, y espero algún día poder conocerte personalmente, y charlar ya sea del deporte, o de la vida personal, como es que hacemos en este siglo de entrevistas. Que así sea, un abrazo grande. Un abrazo grande.